hola a todos sean bienvenidos mil gracias por estar aquí espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén hoy les traigo este proyecto de unas boticas así tejidas a crochet o escarpines creo que tienen otro nombre en otros países yo le digo botines escarpines o zapaticos este está diseñado para recién nacido le puede servir hasta un mes de nacido entonces ahora sí vamos a los materiales y muchas gracias por acompañarme estos son los materiales que vamos a necesitar necesitamos hilo yo en el momento tengo fucsia aguja de tejer número 3 una aguja capotera también le dicen roma punta roma o si no aguja lanera y tengo una tijera entonces empiezo a explicar el paso a paso yo ya tengo adelantada el paso a paso en este entonces tengo este tono verde voy a indicar en este para que puedan mirar cómo es que yo comencé porque necesito que entiendan cómo vamos a hacer los primeros puntos antes de seguir tejiendo hacemos aquí un nodo corredizo sobre este punto vamos a montar 18 cadenas hacia arriba vamos a levantar 18 o también le decimos cadenas al aire así aquí ya tengo los 18 cadenas hacia arriba ahora voy a levantar otros dos puntos hacia arriba este ya voy a empezar a tejer entonces estos dos que están aquí en la tercera en este punto enlazamos pasamos la aguja y vamos a empezar a poner puntos bajos de esta manera enlazamos pasamos aquí pasamos derecho así sucesivamente voy a hacer hasta llegar en la parte de acá aquí ya terminé acá en esta vuelta ahora vamos a poner nuevamente dos cadenas hacia arriba de esta manera damos la vuelta al proyecto si ustedes observan acá atrás hay en las pestañas de esta cadena vamos a tejer por todas las pestañas de parte de atrás hasta llegar acá en la esquina pero voy a indicar nuevamente levantamos nuevamente dos cadenas arriba y empezamos a tejer cogemos en la parte de atrás pasamos enlazamos cogemos en la parte la parte de atrás enlazamos en la parte de atrás enlazamos aquí tengo las ocho vueltas este es el color que voy a hacer tengo las ocho vueltas después de terminar allí ahora voy a pasar al siguiente en que nuevamente vamos a levantar dos cadenas hacia arriba damos la vuelta al proyecto y vamos a trabajar nuevamente enlazando los mismos puntos pasamos en la cadenita de acá atrás siempre vamos a trabajar en la parte de atrás pasamos derecho enlazamos cogemos la siguiente pestañita de atrás pasamos nuevamente otra vez cojo la pestaña de atrás y así voy a trabajar 11 puntos 11 puntos bajos después de tener los 11 puntos aquí nuevamente levantamos dos hacia arriba damos la vuelta al proyecto siempre tenemos que respetar los 11 puntos tenemos que subir necesito en total hacia arriba que son 14 vueltas entonces nuevamente a todo es cogiendo la pestaña de atrás cojo la parte de atrás nuevamente paso enlazo cojo paso enlazo cojo la pestaña de atrás paso cojo la pestaña de atrás nuevamente paso así sucesivamente voy trabajando hasta completar las 14 vueltas que llegan hacia arriba regreso cuando ya tengo los 14 vueltas que estoy necesitando aquí ya están ubicadas las 14 vueltas ahora quiero indicar cómo vamos a hacer esta parte que me quede igual a este recuerden que al inicio puse 18 cadenas más 2 al aire pero las dos cadenas al aire no cuentan porque eso empieza en el tejido solamente son 18 vueltas como se ha tejido aquí 11 vueltas entonces necesito las 7 vueltas para que complete los 18 le voy a explicar entonces cómo vamos a hacer el aumento para empezar a subir las 8 hileras he puesto 8 hileras aquí entonces aquí también 8 ya teniendo entonces los 11 puntos bajos vamos a aumentarle aquí los 7 que nos hace falta subimos 7 cadenas al aire subimos 7 cadenas al aire 1 2 3 4 5 6 7 tengo las 7 y siempre tengo que elevar los 2 hacia arriba estos 2 estos 2 no son de los que necesito recuerden solamente necesito 7 más 2 cadenas al aire entonces en el tercero vamos a poner la aguja los 2 que subimos de aumento en el tercero vamos a pinchar la aguja aquí en esta parte ok entonces enlazamos pasamos son las mismas puntadas que he trabajado siempre siempre de esta parte trabajamos hasta esta esquina 8 hileras en total aquí ya está terminado el proyecto de la aguja ahora entonces dejamos un hilo largo para poder coserlo porque lo vamos a unir dejamos de este tamaño así hacemos un corte ahí ahora vamos a unir así de esta manera vamos a poner costura hasta llegar en esta parte cosemos de aquí hasta aquí en esta parte cosemos en esta parte cosemos en esta parte cosemos en esta parte cosemos de la aguja ¡Suscríbete al canal! Después de que hemos cocido, ahora le vamos a halar un poquito, de esta manera. Damos la vuelta a este proyecto, así me va quedando. Ahora lo mismo que hice en esta parte, en zig zag, lo vamos a hacer de este punto a esta esquinita. Ahora, empiezo desde este lugar. Ahí. Ahora paso a explicar esta florecita. Tengo en este tono, eso no me deja de bordar. Hacemos seis cadenas hacia arriba. Este nodo con el rizo no cuenta, empiezo a contar seis. Aquí rellené en puntos bajos. En total posee 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer cadenas hacia arriba, vamos a hacer puros palotes. Vamos a levantar tres cadenas hacia arriba. Tres. Sobre el mismo cadena vamos a poner tres palitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí les muestro el resultado final. Espero les guste. Si no queremos poner esta florecita, lo podemos también ubicarle una cinta de urganza. Le hacemos un muñito y también le va a quedar muy bien. Así que espero les haya gustado y mil gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente. Les mando un corte al saludo para cada uno. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!